¿Cómo estamos aprendiendo verdad? Todo lo que siempre es la palabra, Dios nos habla al corazón y estar dispuesto siempre a hacer los cambios, con lo que vimos ahorita, si vemos que hay necesidad de cambiar algunas cosas, pues que estos tipos de seminarios nos sirvan para enfocarnos, pero para decidir hacer los cambios que tenemos que hacer, porque todavía nos queda un largo camino por recorrer, imagínate, si eso nos queda a nosotros, a ustedes cuánto les queda, porque pues tenemos ya 48 años de casados, queremos decirles que sí se puede, sí se puede, entonces es un camino de estar perdonando, es un camino, y aguantando, aguantando, pero es un camino en el que tenemos que levantarnos y seguir adelante y perdonarnos, pero sobre todo lo máximo es que nuestro centro es Cristo, entonces si tienes a Cristo todo se hace más fácil, todo te puede levantar más fácil, porque hay gente que se quede en el suelo mucho tiempo, pero con Cristo te levantas, porque Él está con nosotros. Amén. Bueno, pues ya oímos aquí a Rafa y Maricarmen lo que compartieron, nos quitaron el mensaje, yo sé que hay alto espionaje aquí, se metió a mi página y me hackeó, o el mismo Espíritu Santo está trabajando aquí, pero sé que ha sido una plataforma lo que nos han compartido hoy y esa plataforma nos sirve para lo que sigue, o sea queremos seguir edificando sobre estos principios y queremos hablar un poco, son varias cosas, pero entre las cosas que queremos hablar son estos pilares inconmovibles del matrimonio, hay un cimiento que ya hablamos de eso, la palabra Cristo, pero hay pilares inconmovibles del matrimonio y estos pilares pasan por pruebas, sí, y básicamente el mensaje que queremos poner ahorita es cómo pasar de tener una casa a tener un hogar, una cosa es que tengas una casa, una cosa es el matrimonio, la foto ahí en la sala, muy bonitos, bien padre, los muebles, el carro, las cosas que se logran en la vida, esa es la casa, pero un hogar es algo distinto y la palabra hogar ya sabemos significa de un lugar donde hay fuego, donde hay calor, donde hay luz y de eso Adrián y yo quisiéramos hablarles, entonces le voy a dejar un espacio a Adriana que hable lo que ella ha puesto el Señor en su corazón y yo voy a ir complementando y corrigiendo todo lo que di. Creo que es el contrario, pero bueno. No, pues Dios cuando vas a dar una plática te impresiona con varias cosas, ¿no? Y una de estas cosas es una escritura que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y yo quiero que hoy nos preguntemos, ¿dónde está nuestro corazón? Porque cuál es ese tesoro que dice el Señor, ese tesoro es a donde tú te estás enfocando, a donde tú le estás dedicando, donde estás invirtiendo, donde tus ojos están puestos, ese tesoro que estás cuidando tanto, ahí está tu corazón, pero si ese tesoro no es tu esposo o tu esposa, pues entonces te tienes que reenfocar, porque sabes que el tesoro tiene que ser mi pareja, tiene que ser mi cónyuge, para que ahí esté mi corazón, porque muchas veces el corazón empieza a ponerse en otras cosas, en otras personas, a veces hasta en el sexo opuesto de cada de cada cónyuge, y entonces ese tesoro se empieza a desviar. Entonces, hoy decimos, ¿dónde está nuestro corazón? Porque es la prioridad, es mi esposo o mi esposa, y ese tiene que ser mi tesoro, y aquí hablamos de ese tesoro que primero tiene que ser Cristo. Entonces, si estamos con Cristo, ahí está nuestro corazón, si estamos con nuestro esposo, ahí está nuestro corazón. Entonces, a veces tenemos que volver al primer amor con Cristo, porque nos hemos alejado, porque hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de servir, de emocionarnos. Apenas el domingo estaba aquí una señora que tiene poquito de venir, y dice, estoy tan emocionada, algo pasó adentro de mí, cuando oré y recibí a Cristo, que estoy esperando el miércoles, estoy esperando el domingo para venir a oír la palabra, y quiero que me digan qué puedo hacer, en dónde puedo servir. ¿Verdad que ese es el primer amor? Y muchas veces tenemos que otra vez el tesoro que sea mi Cristo, que sea el volver al primer amor, volver con Él, y aquí en la tierra, también tenemos que volver al primer amor, ¿no? Aquello que sentíamos cuando nos conocimos, cuando nos casamos, y volver a servir a mi pareja, volver a estar enamorados, y aquí me acordé yo de un chiste que dice la esposa al esposo, oye mi amor, me gustaría que volviéramos al primer amor, así como cuando éramos antes, que sentíamos mariposas en el estómago, cuando ibas a llegar a mi casa, y cuando me ibas a ver, y que íbamos al cine, y que salíamos a platicar, y hacíamos muchas cosas juntos, y quiero que vuelvan esos días. Y dice él, claro que sí, esta semana te voy a llevar a pasear, y te voy a llevar al cine, y todo. Entonces, le invitó, le invitó a pasear, le invitó al cine, luego fueron a cenar bien románticos, como lo hacían antes, y al final se iba dirigiendo a la casa de sus papás, y entonces dice, pues aquí te entrego, te bajo a tu casa. Dice, ¿por qué mi amor? Tú dijiste que como era en esos tiempos, entonces, ya eso es que te regreso a tu casa. Entonces, imagínate que casi se quería deshacer el hombre, ¿no? Ya la quería entregar de nuevo. Pero sí, tenemos que volver al primer amor, ¿a poco no? Y pues hay dos instituciones que aquí en la tierra representan a Cristo. Una es el matrimonio, para ver a Cristo y a la iglesia, y la otra es la iglesia, que es la novia y el esposo. Entonces, nosotros la iglesia representamos delante de los que no creen, que puedan ver a Cristo. Y en nuestro matrimonio también, que puedan ver a Cristo. Entonces, ¿cuánto tenemos que amar a nuestra pareja y cuánto tenemos que amar a la iglesia en donde estamos, verdad? Sí. Pues salimos de una pandemia que nos forzó a reacomodar cosas, casi tres años. Y en esa pandemia tuvimos muchas cosas que fueron sacudidas. Hablábamos de pilares inconmovibles, ¿no? Y la Escritura me habla en Hebreos, en el capítulo 12, ahí en el versículo 27, dice, Aún una vez, y esto nos habla de que viene una remoción de cosas movibles, como cosas hechas, pero que quedan. Y sin embargo, cuando viene lo inconmovible, eso es lo que está buscando. Estos sacudimientos están buscando lo inconmovible, lo que no cambia. Así es que nosotros recibimos un reino inconmovible, algo que no va a cambiar, el reino. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no va a cambiar, el reino de Dios no cambia, es el mismo reino que va en avance. Y el reino lo tenemos que meter adentro de la casa. Y nosotros recibimos ese reino inconmovible, y va a haber cosas adentro que tenemos que soltar. Vas a tener que aprender a soltar. Esas cosas son las conmovibles. Cuando nos casamos, acabamos de platicar con una pareja que tenían a sus niños, y luego pasaron a la etapa de adolescentes, y ahorita ya están en la etapa de mayores. Y ese proceso los ha ido llevando a nuevas etapas, y ahorita se están enfrentando con algo que no habían experimentado con sus jóvenes, sus hijos que ya están en edad cazadera. Y empiezan ellos a ajustarse de cómo soltarlos, y con quién lo va a soltar, y quién va a ser el candidato para mi hija, y la candidata para mi hijo. Y empiezan a desmoronarse aquellas ideas que tenía uno, y sólo empieza a prevalecer lo inconmovible. Pero ese inconmovible lo tienes que buscar en Dios. Y es lo que decía ahorita Adriana en cuanto a eso. Así es que durante este proceso de la pandemia hubo sacudimientos que tumbaron cosas conmovibles, como no salir, como quedarte en la casa, como la situación económica, la presión económica, el estarse viendo ahora como ahora sí se tienen que ver todo el día, porque antes salías y de vez en cuando te oxigenabas, pero ahora la tienes que ver o te tienen que ver todo el día. Y todas esas situaciones nuevas se fueron acomodando, pero los que ya estaban en lo inconmovible no batallaron, se acomodaron rápidamente. Pero los que tenían muchas cosas conmovibles tronaron, como dicen, como ejotes. No aguantaron porque tenían muchas cosas conmovibles, que se tenían por medio de la presión de este tiempo de pandemia, el miedo, la fricción, la ociosidad, que no tenías nada que hacer, tenías que estar ahí todo el día, empiezas a meterte al internet y empieza a cambiar todo. Entonces ahí estamos entrando en un proceso de lo que estamos hablando. Así que seguimos adelante. Bueno, yo pienso que todavía el Señor está haciendo cosas que está haciendo como temblores en nuestras vidas, porque quiere seguir quitando lo que no es de Él. Todos esos enojos, todas esas maneras de tratarnos, todo ese pecado que todavía pudiera estar en nuestro matrimonio, Él dice, yo voy a hacer algo, voy a hacer temblar la situación para que se caiga de tu matrimonio y de tu vida todo lo que no es mío. Entonces vienen sacudimientos, no importa cuántos años tengamos en el matrimonio, pero vienen esos sacudimientos de parte de Dios para que nosotros eliminemos todo lo que nos está estorbando y que se quede en nosotros lo bueno, que se quede la palabra de Dios, que se queden las promesas de Dios, que se quede la fe que necesitamos para seguir adelante. Entonces, pues no te espantes si el Señor empieza a hacer cosas en tu vida que dices, híjole, el Señor me está quitando esto y me está quitando lo otro y esto no quería quitarlo, pero Dios está haciendo temblar mi matrimonio para que yo quite todo lo que sea necesario. Nosotros hemos estado viviendo ahorita las noticias que oímos de Israel y lo que sucedió hace una semana, cómo empezó todo de una manera trágica y fue un sacudimiento mundial y ahorita está todavía el proceso y se están desmoronando cosas, muchas cosas y lo estamos viendo de muchas maneras y ojalá no nos alcance todo eso hasta acá, pero sí nos afecta emocionalmente y dice aquí en Ageo 2.7, yo voy a hacer temblar a todas las naciones, a todos y está hablando de todos los niveles, va a pegarle en muchas áreas al hombre, a nosotros como individuos voy a hablar como individuos y luego hablamos como matrimonio, como individuos estas cosas nos pegan y dice que esto que se está tambaleando lo único que está haciendo Dios es obligarnos a buscar al deseado o sea buscar a Cristo, Ageo 2.7 dice eso yo haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, es decir la casa va a pasar de ser una casa a convertirse en un hogar en un lugar donde hay fuego la idea que tú tenías de ti mismo la idea que tú tenías de tu matrimonio, de tu esposa la idea que tú tenías de todo lo que teníamos cuando bien estos momentos nos reacomodan, nos enfrentamos a realidades y ahí es donde te vas a tener que dar cuenta donde estamos parados donde estamos parados si realmente tenemos pilares inconmovibles o todo es pura apariencia y de repente todo se puede venir abajo pero va a quedar lo inconmovible Dios quiere que entendamos que Él quiere dejar lo inconmovible y está moviendo ahorita esto es nada más por las noticias pero tráelo a tu propia vida un momento inesperado como pasó allá en Israel una situación inesperada chicos bailando y de repente llega un momento que tú dices ¿cómo pasó eso? si están bailando y atrás van llegando los jamás igual en el matrimonio ¿cómo? si yo iba muy bien y de repente mi esposo me engañó o mi esposa me engañó o nos dieron una noticia que lo despidieron del trabajo o de repente un diagnóstico de una enfermedad o sea ¡pum! de repente un cambio inesperado inesperado donde estamos parados y ahí es donde acudimos a lo inconmovible y el inconmovible es Cristo dice y yo haré que vendrán vendrá el deseado o sea lo van a buscar de corazón ahorita hay familias buscando a Dios de todo créemelo ahorita hay gente clamando pero con todo buscando a Dios entonces nosotros tradúcelo a tu propia vida personal a tu matrimonio y a veces te darás cuenta que estos sacudimientos pueden venir a lo mejor estamos bien ahorita Adrián y yo perfectos no pasa nada ha habido pequeños temblores una que otra grieta y ahí la vamos resanando pero la realidad es que nadie sabe cómo viene esto y lo que tenemos que tener es garantizar que tenemos lo inconmovible y que no nomás tengamos una casa sino que tengamos un lugar donde hay fuego dice porque llenaré de gloria esta casa o sea la gloria es fuego yo voy a llenar de gloria esta casa yo quiero ser un hogar un hogar cuando habla hogar es fuego yo quiero que haya fuego de mi presencia en la vida de cada uno de los que forman la casa y un fuego de mi presencia en toda la familia toda la familia que haya esa gloria es que sacudimientos morales espirituales económicos sociales todo esto nos está llevando a puntos de tomar decisiones que tengo que hacer ojalá este seminario remueva cosas y salgas con el propósito de decir Señor yo quiero lo inconmovible tengo cosas que si se pueden cambiar y si yo tendría que soltar estas cosas aún así yo sigo de pie porque te tengo a ti tengo lo inconmovible algo que yo le comentaba a Rodolfo cuando estábamos arreglando este tema le digo yo creo que lo que necesitamos todos los matrimonios es una revelación de Jesucristo es una revelación del pacto que hemos hecho que no nada más nos casamos y te prometo serte fiel pero ya en Cristo una revelación de ese pacto que hicimos como dijo Rafa ahorita dice es la única relación donde hacemos un pacto y es un pacto hasta de sangre porque es cuando se consuma el matrimonio entonces cuando el matrimonio tiene revelaciones de Dios por ejemplo esa revelación de la iglesia que es la novia la esposa que la llena de dones es lo que me hace también amar a la iglesia y gente que no entiende lo que es la iglesia que no entiende que Cristo murió por ella que no entiende que Cristo es el esposo el novio que va a venir por ella entonces la iglesia no es importante les da igual congregarse no congregarse servir o no servir pero cuando tenemos una revelación entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación en esta mañana que estamos aquí revelación de nuestro matrimonio de lo que estamos haciendo de lo que Cristo quiere hacer con nosotros porque como vimos hay propósito nos casamos con propósito que nos revele Dios que es lo que juntos podemos hacer para su gloria que nuestro matrimonio no nos movamos solamente en la carne ¿verdad? en trabajar en producir en ir y venir llevar los niños a la escuela que se gradúen la 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 pero que sea un matrimonio que se mueve también en el espíritu que sabe entender los tiempos un matrimonio que en el espíritu puede puede ver muchas cosas puede hacer muchas cosas entonces cuando estamos en Cristo yo creo que nuestros matrimonios tienen que ser espirituales ¿verdad? porque necesitamos que Cristo esté ahí necesitamos que Cristo nos revele necesitamos que Cristo nos guíe en todo lo que lo que vamos y en todo lo que vamos a hacer y hacer en nuestro matrimonio todo esto es parte del proceso del caminar en la vida vimos una pareja bueno Adriana sus abuelos un ejemplo para mí tremendo de años de casados y aún en su vejez y en su lecho de muerte un hombre íntegro que hasta la enfermera le decía señorita usted no me puede tocar no me puede bañar mi esposa es la que toca mi cuerpo a sus 99 años de edad dijo eso o sea yo oí eso dije what y se quedó la enfermera dijo así derechito entonces vemos estos ejemplos de personas que que han sido fieles en el matrimonio y habían pasado por muchas cosas pero se han mantenido en esa unidad en esa integridad y dices tú esos pilares yo los quiero en mi vida así hasta que la muerte nos separe verdad ese es el el propósito ese es el plan y así es Cristo Cristo hasta la muerte amó a su novia a su iglesia la amó y dio hasta la última gota de sangre por ella y no y a pesar de lo que le hizo su novia porque lo abandonó lo negó lo traicionó lo vendió y aún así desde la cruz la amó la perdonó y la restauró y le dio la coronó dices tú que barro eso es una historia de amor así que tú dices es un amor loco incomprensible por menos Dios lo hubiera mandado a volar por menos desde la cruz hubiera dicho padre maldícelos que se los trague la tierra desde aquí ya llévatela vámonos pero no Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz y ahora la iglesia cuando recibe ese amor es capaz de morir por Cristo aprendió desde abajo cuando vio lo que hizo Jesús dijo me amó tanto como yo no puedo hacerlo como él si él dio todo por mí yo le correspondo con un amor igual puedo ser capaz de dar mi vida por él entonces esto es lo que estamos hablando y de los pilares que hablábamos estos pilares pues ya creo que ya lo mencionó Rafa y Mari Carmen la palabra definitivamente la palabra de Dios es uno de los fundamentos indispensables de eso estamos sacando todos estos estudios estas enseñanzas lo que dijo Adriana la revelación de Cristo pues estos son los pilares de aquí los sacamos de este libro en Génesis habla de ahí al mero principio cuando Dios hace al hombre y luego le saca una costilla para traerle la mujer y en el proceso de todo esto deja instrucciones al hombre y lo declara lo dice no sabemos si fue Dios quien lo dijo o si lo dijo Adán porque no no está muy claro si lo dijo Dios o si lo dijo Adán cuando vio a la mujer dijo por tanto dejará el hombre o sea no sé si lo dijo él así tan valentón o fue Dios yo creo que fue Dios definitivamente pero digo imagínate que fue Adán que lo dijera soy capaz de dejar a mi padre y a mi madre por esta mujer y la mamá hijito o sea imagínate imagínate que haya dicho eso si por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ah no esa es la mejor parte y se unirá a su mujer y será una sola carne o sea él le puso todo lo que quiso no si y estaban los dos desnudos y no se avergonzaban y entonces aquí hablamos de de los sacudimientos porque Adán tenía venía de barro y Eva venía de una costilla y cuando Dios los une empieza esa unidad a provocar sacudimientos se empieza a caer lo que se tiene que caer dejar dejar padre y madre en el matrimonio viene un sacudimiento donde aquello que tú tenías como una prioridad de repente se tiene que reordenar ese reorden es un sacudimiento es un quebrar es un dejarlo inconmovible que es lo que está buscando Dios es un reorden de prioridades es un cortar el cordón umbilical algunos no han cortado el cordón umbilical los papás están metidos hasta la cocina los papás toman las decisiones y los hijos están así nomás dependiendo ya están casados pero todavía está ahí esa sombra y no es faltarle el respeto sino que los padres tienen que soltar a los hijos en esta nueva modalidad ¿sí? y dejar que el proceso siga adelante y aceptar estos sacudimientos porque es un sacudimiento este matrimonio que nos decía de su hija que encontró un chico y están luchando y dije es un sacudimiento te está quebrando una estructura donde vas a tener que soltar ahora claro tienes que velar para con quién se va a casar qué tipo de persona ayudar pero al final pero al final de cuentas llegará el momento donde tendrás que reacomodar algunas cosas y esos son los sacudimientos si vemos desde el principio el enemigo ha tratado de destruir el matrimonio si tú te fijas cuando el diablo intervino para primero tentar a Eva es cuando ya estaban casados cuando ya estaban unidos porque Dios les habló y les bendijo y les dijo que gobernaran y que tomaran el gobierno de toda la tierra de las cosas de los animales de todo entonces Dios ya cuando cuando estamos como pareja nos bendice para que juntos vayamos de la mano gobernando en cada situación gobernando bien nuestra casa gobernando bien nuestros hijos pero esas tentaciones del diablo vienen y el quiere destruir porque desde el capítulo uno y dos ya están las primeras instrucciones para el matrimonio de dejar al hombre a su padre y a su madre de unirse en una sola carne entonces la palabra de Dios para dirigida para el matrimonio empieza desde el libro de Génesis entonces el creador del universo que hizo los cielos y la tierra empieza a dar el orden del matrimonio quien soy yo para no obedecer esos reglamentos esas instrucciones que son para nuestro bien porque todo lo que Dios hace para el matrimonio es para bendecirnos no para tentarnos no para oprimirnos pero todo lo que lo que Dios hace una vez que nos casamos aunque vengan pruebas y dificultades pero Él nos quiere bendecir y eso tenemos que tener siempre como parejas en nuestra mente y en nuestro corazón Dios quiere bendecir mi casa Dios quiere bendecir nuestra relación Dios quiere bendecir a nuestros hijos y de ahí no nos movemos porque va a venir el diablo a atacar pero sabemos que de ahí no nos podemos mover nosotros tenemos que defender tenemos que usar las armas espirituales tenemos que espantar al enemigo en el nombre de Jesús y tenemos que saber que mi casa es para bendición y que mi casa y yo serviremos al Señor Amén Amén Bueno estábamos viendo como la palabra viene siendo eso que nos da consistencia es inconmovible y desde el principio Dios le dio la palabra a Adán y a Eva desde el principio y el diablo vino directamente a pegarle a eso la primera parte que estábamos viendo es no cambies el orden Dios está reordenando cosas está cambiando cosas no te dejes no cambies tú sigue igual un pie en el mundo y un pie con Dios y está bien Dios te aguanta Dios te entiende y ese es el engaño cuando viene Cristo a la vida de una persona en el matrimonio al varón viene Cristo cambio reorden cambio de prioridades reordénalo para la mujer lo mismo y luego viene más porque dice dejará a su padre y a su madre es un reorden dice y se unirá a su mujer esa palabra se unirá habla de algo misterioso que pasa es Cristo en mí y yo en Cristo y yo estoy en ella y ella está en mí algo 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 espiritual yo no quiero decir místico pero si algo extraño sucede cuando cuando nos conectamos cuando cuando aceptamos cuando decimos te acepto antes antes del acto sexual te acepto al decir te acepto estoy estoy dejando entrar algo adentro es una palabra de pacto que me asemeja a Dios que es un Dios de palabra y que la cumple entonces yo te acepto y te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la abundancia y en la escasez en la enfermedad en cualquier momento o cualquier situación yo te voy a ser fiel es mi pacto contigo y sucede como un misterio que se introduce adentro de mí y de mí adentro de ella primero por la palabra de pacto algo sucede que Dios entra en nosotros por su palabra por eso bendijo a Adán y a Eva y su primer paso fue un reorden de ubicarlos a la nueva etapa ellos no tenían papás Adán y Eva no tenían papás dicen por ahí que las pinturas que tienen Adán con ombligo es una falsa es una falsa doctrina no le crean es un error doctrinal él no tuvo no tuvo ombligo dicen por ahí que un niño le preguntó oiga y por qué tienen ombligo y el maestro no sabía qué decir dice ah es que mira como eran barro y muy fresco Dios los vio caminando junto y dijo ya los vi pillines y les hizo así y se les formaron los ombligos o sea tratando de esculpar ahí la cosa pero la segunda fase es dice que se unirá a su mujer serán una sola carne y aquí habla también de un sacudimiento en cuanto a nuestro concepto del placer el placer según el mundo es China libre haz lo que te dé la gana este úsala aprende de la tecnología moderna mira la pornografía ve cómo lo hacen ellos y hazlo tú también y ese es el concepto del mundo pero cuando viene Cristo al matrimonio y a la recámara como decían ahorita Rafa y Mari Carmen ese proceso se reestructura se reorganiza y se desmoronan ideas que se han adherido a nosotros del mundo tratando de meterlas y hay una lucha de los que queremos ser honrar a nuestra esposa hay una lucha porque fácilmente nos podemos mover al otro lado y verlo de otra manera y ese punto delicado entre el placer divino diseñado por Dios y el placer conforme al mundo es una línea bien delicadita que tendremos que nosotros definir y decir Señor pégale y yo quiero que reestructures mi concepto del placer porque Dios no está enojado con que tú te deleites en la mujer de tu juventud proverbio 5 lo dice deleítate en la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo tiempo así es que si tenía Abraham 99 años de edad aún a esa edad en todo tiempo si estamos entendiendo eso entonces tenemos que reestructurar nuestro concepto del placer y entender que es lo que Dios entiende por placer que me lo enseñe él a mí y yo no quiero aplicar mi idea de placer como el mundo me lo ha querido inyectar y bombardear todos los días me lo quiere bombardear y yo no quiero caer en ese juego yo quiero entender como quiere Dios y ya entendí que él quiere que yo tenga placer él no está alojado con eso él lo acepta de hecho él lo inventó el sexo existía antes de la caída si me explico no había hijos todavía pero antes de la caída le trajo la ayuda idónea y eso incluye todo si estamos entendiendo entonces una reestructuración de lo que es el placer otra reestructuración es nuestro concepto de la procreación ese es otro punto crucial que idea tenemos de tener hijos ahorita los matrimonios jóvenes no quieren tener hijos bueno algunos y otros quieren pero no pueden y es cierto pero que idea tenemos de la procreación de la descendencia cuando yo veo un papá celoso por su hijo o por su hija que se case bien con la persona indicada se lo dije a una persona le dije lo que tú estás haciendo estás peleando no nomás por tu hija o no nomás por tu hijo estás peleando por tu descendencia y tú quieres garantizar que tu descendencia va a ser bendecida entonces no quieres exponer a tus hijos a cosas que pudieran equivocarse y lamentarse y tener una descendencia maldita o una descendencia que va a venir al mundo afligida sino tú entendemos que estás peleando por tu descendencia entonces es una idea de la procreación tenemos que reordenar nuestro concepto de la procreación ¿qué significa el matrimonio? nada más placer no tener hijos sí ¿cuántos quieres? ok ¿los abortamos o no los abortamos? espérame la procreación o sea parte del diseño de Dios un objetivo es tener descendencia Él es Él es bendecido tú quieres bendecir a Dios Él es bendecido cuando tenemos hijos Él busca descendencia dice la Biblia entonces tenemos que reestructurar nuestro concepto de la procreación no como el mundo nos quiere enseñar para que tienes hijos cómprate un carro un caballo un perro o sea así está el mundo a cambio de hijos perros y esa esa idea está entrando y estamos hasta cierto punto lo digo con atrevimiento entristeciendo a Dios porque Él quiere descendencia no quiere perros si estamos entendiendo eso entonces tenemos que fomentar estos principios primero con nosotros pero también con nuestros hijos y enseñarles la bendición que es tener familia acercarlos a que toque la pancita de la mamá embarazada mira tócalo ahí está tu hermanito tócalo habla con él salúdalo o sea esa conexión donde desde niños empiezan a valorizar lo que es la procreación bueno aquí cuando pensamos en tener hijos es tanta la bendición pero no tenemos hijos por tenerlos porque nosotros vamos a levantar hijos que amen a Dios hijos que alaben a Dios hijos que se comporten como dice la palabra entonces es toda una responsabilidad verdad porque antes pues no entendíamos yo me acuerdo a nosotros pues nos preguntaban que cuántos hijos queríamos tener y yo dije cuatro dos niños y dos niñas como si yo pudiera hacerlo y entonces porque así pues una casa de tres recámaras dos niños en una y las niñas en otra y nosotros pero no pensábamos en que vamos a tener hijos para que amen a Dios porque no conocíamos al Señor y después acabamos en tres ¿no? porque ya se nos hizo mucho cuatro pero lo que nosotros lo que nosotros tenemos que pensar es de que ¿qué voy a hacer con cada hijo que traemos al mundo? ¿cómo vamos a orar por él? ¿cómo vamos a profetizar sobre él para que sea un hombre de Dios? como les decía a las mujeres vamos a orar por nuestros hijos no sólo para que se conviertan para que reciban a Cristo pero para que les sirvan así es o sea necesitamos poblar la tierra de esos hijos que conocen a Dios de esos hijos que hacen la voluntad de Dios por eso no es tener hijos la procreación nada más por tenerlos o porque me caso es que debo tener hijos es que es el ideal de Dios pero conozco familias sin Cristo que tienen 10 que tienen 12 y pues es un relajo de casa ¿no? no conocen al Señor entonces cada hijo que tenemos es una bendición del Señor es herencia de Jehová son los hijos entonces tenemos que enseñar también a las mujeres jóvenes las mamás que ya tenemos hijas y somos abuelas a mostrarles como cada hijo que tenemos es para la gloria de Dios y tenemos una gran responsabilidad Amén otro de los pilares es el amor de Dios el amor que viene de Dios la escritura me dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero o sea yo no puedo dar nada si no viene de Él Él me lo dio a mí primero y ese amor que viene de Dios debe ser el ingrediente que si está ese amor en la casa si está ese amor empezando por mi persona adentro de mí operando en mí entonces yo puedo amar a Dios por encima de todas las cosas puedo amar a mi prójimo en este caso mi prójimo inmediato es Adriana y me puedo amar a mí mismo ya está ya está el amor en su función óptima ese es el diseño óptimo de Dios pero si yo no amo a mi esposa entonces a quien veo entonces al que no veo cómo es posible que yo diga yo amo a Dios es una hipócrita eso es una hipocresía decir eso yo le sirvo a Dios yo le quiero decir pero no quiero a mi esposa no la quiero ni en pintura o no quiero ver a mi esposo ni en pintura por esto y por lo otro pues espérame el amor debe ser algo que prevalece y rebasa las barreras que pudieran estar ahí este amor tiene un poder tremendo no le hemos ni siquiera tocado la orla a lo que entenderíamos de lo que es el amor de Dios pero es más poderoso que una bomba nuclear el amor de Dios tiene un poder que rompe cadenas cambia vidas sacude personas trastorna ciudades cambia naciones eso es lo que puede ser el amor de Dios ese amor ese manantial es el que tenemos que buscar y buscar ese amor de Dios y pedirle Señor yo quiero amarte enséñame amar lléname de tu amor para que yo pueda amar si no si tú no vienes a mi vida con tu amor no te puedo amar por eso los hombres las personas no sienten nada por Dios rebota ese amor no lo dejan entrar lo dejan a la puerta pero cuando el amor de Dios entra te derrite y es tan poderoso que todo lo que tienes a la mano todo lo que está a tu alcance lo empiezas a amar y ese amor implica muchas cosas amar implica perdonar amar implica servir lavarle los pies amar implica sacrificio muerte amar implica callarse y esperar amar significa muchas cosas de ahí emana todo eso si no tenemos amor no podemos a lo siguiente no funciona a lo siguiente entonces como dice ahí Pablo tú podrás servir en todos los ministerios del mundo tú podrás trabajar 24 horas del día pero si no hay amor de nada te sirve podrás ser muy espiritual te sabe la Biblia de memoria pero si no tienes amor hueco Dios dice no es amor es pura carne eso eso no es amor el mundo el mundo nos bombardea con la idea del amor y el amor lo hace pensar así a uno que te amo mi amada que no sé qué y nomás le saca provecho pero algún día ya no te quiero y el mismo que cantaba te amo es divorciado tres, cuatro, cinco veces o sea y está plantando el amor y todo el mundo le paga y lo aplaude pero no no hay no hay ese amor que viene del cielo es un amor ficticio falso está usando el nombre de Dios en vano porque Dios es amor si estamos entendiendo en esta columna del amor vemos ahí en primera de Juan 3.16 que dice que en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos y sabemos que en el matrimonio estemos dispuestos a poner nuestra vida el uno por el otro esto te habla de un sacrificio ¿verdad? como sabemos en el altar se hace el sacrificio y dice la palabra que Jesús vino y puso su vida por nosotros para que fuéramos salvos nos amó de tal manera amó de tal manera al mundo que a veces necesitamos que Dios nos muestre nos muestre ese amor que dice para mostrar a su iglesia sin mancha y sin arruga para presentársela luego a sí mismo porque Él es el que va a estar allá el esposo que nos está esperando pero acá en la tierra vino a morir para quitarnos toda la mancha todo el pecado todas las arrugas para que la novia estuviera hermosa y luego que se presentara delante de Él en las bodas del cordero entonces esto que hace dice como Cristo y la iglesia entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos por amor a morir el uno por el otro a morir en muchas cosas ¿verdad? y a veces será hasta la muerte física yo no sé pero si Dios lo hizo nosotros también lo podemos hacer así es pero está hablando de morir a mi yo para empezar a mis gustos y como yo digo y a mi egoísmo porque actualmente en el mundo hay mucho egoísmo es primero yo y luego mis hijos y luego mi esposo y entonces ese tipo de amor que dice en romanos que viene un bautismo de amor que nos sumerge en su amor como un bautismo es el amor que necesitamos para seguir adelante porque no hay amor están las guerras porque no hay amor están los divorcios así es y porque no hay amor están sufriendo muchos niños entonces tenemos que entender este tipo de amor incondicional que nos lleva al perdón a cubrir todas las fallas entonces en el matrimonio necesitamos cubrir fallas porque pues ni él ni yo somos perfectos y va a haber fallas y va a haber ofensas como vimos ahorita pero el perdón es el que puede seguir adelante conozco alguien que hace mucho tiempo se divorciaron porque hubo una falta y ella no pudo perdonarlo entonces vivieron separados un tiempo sufriendo cada uno porque se amaban y condenados por esa falta esa falla y cuando pasaron los años después de buscar mucho consejo y todo el mundo hacía oración por ellos y todo se volvieron a juntar y después nacieron otros dos hijos pero yo me puse a pensar tanto que sufrieron esos años por no perdonarse de estar solos de estar llorando de estar desanimados porque no se pudieron perdonar entonces a veces nuestro orgullo es mucho y tenemos que dejar tantito pero no años ¿verdad? porque todavía sé de parejas que tienen un problema y se enojan y duran una semana sin hablarse y a veces hasta un mes sin hablarse porque porque sigue adentro esa situación que no pueden perdonar y aquí cuando hablamos del perdón hablamos del amor y del perdón tenemos que ver que muchas veces en nuestro matrimonio se mete un espíritu religioso y ese espíritu religioso que va a la iglesia y que hace cosas y que está leyendo la palabra pero que no ama a su esposa pero que no la atiende pero que no le da su lugar y la mujer que no respeta al esposo y que la humilla y que la ofende igual en los dos casos entonces podemos caer en un espíritu religioso que decimos que estamos orando pero estamos maltratando a nuestra pareja estamos maltratando a nuestros hijos entonces ahí es donde decimos necesito el amor de Dios que me inunde para perdonar y necesito el amor de Dios para amar primero a mi esposo a mis hijos y a todos los que me rodean entonces para nosotros entendimos y cuando yo estaba viendo esto dije pues se oye muy fácil un pilar que es el amor no pero es que el amor es todo porque Dios es amor Dios es amor entonces ese amor es la base de nuestro matrimonio y como dijimos que vuelva el primer amor necesitamos en nuestro matrimonio que Dios nos bautice con su amor y que vuelva para que otra vez mi matrimonio sea agradable sea placentero sea emocionante sea una aventura mira cuando cambiamos las prioridades y le damos más atención y amor y todo a nuestros hijos y descuidamos nuestra primer prioridad cuando se van los hijos muchos se divorcian porque lo que los unían eran los hijos y es una prioridad equivocada sin descuidar a los hijos pero yo no puedo descuidar a mi esposo entonces el amor que Dios me da me ayuda para que abarque para todos sin descuidar a nadie entonces tenemos que ver que este amor que necesitamos es el que nos sustenta porque es el amor de Dios en nuestra vida es el amor de Dios en mi matrimonio que me ayuda también a tener compasión el amor que cuando yo veo aquí a todos los que van a los ministerios de pan de vida con los necesitados con los que tienen misericordia los que van a hospitales digo solamente el amor de Dios puede hacer eso así es el levantarse preparar algo para comer el ir el estar allá y el seguir con ellos y el seguir ayudándolos es solamente el amor que pone en nosotros el Señor que pone misericordia para amar de tal manera a otros que les podemos servir entonces imagínate en nuestro matrimonio servirle a mi cónyuge apoyarlo animarlo con el amor que Dios me da pues esta en esta mañana que Dios mande todo su amor verdad que nos bautice con su amor que salgamos diferentes de aquí que no solamente oímos una plática pero que queremos poner en obra que el Espíritu Santo venga y nos bautice con su amor y con todo lo que estamos viendo aquí el amor que el concepto de amor que el mundo nos quiere inculcar a veces suceden eventos difíciles que vienen a tumbar la pasta solo aquello el yeso que le ponemos al amor y Dios dice no eso no es amor tu amor está condicionado hasta que las finanzas nos separen verdad o tu tu condición de amor está basado hasta que la salud nos separe etcétera o sea no es así o sea cuando vienen estos acontecimientos estos sacudimientos el manantial de tu de tu perdón es el amor el manantial de tu paciencia es el amor el ese manantial tiene de ahí bebemos de ahí tomamos para poder continuar la vida sin ese amor no lo van a hacer o sea tiene que estar ese amor ahí y si está ese amor el amor de Dios cubre multitud de faltas o sea estamos entendiendo que mi mi fuente es esa fuente es el amor es Cristo y yo tengo que estar conectado ahí si no estoy conectado ahí no va a pasar nada y Dios a veces permite sacudimientos donde nos enfrenta como le decía Jesús a Pedro Pedro ¿me amas? y Pedro decía si señor claro que yo te amo a ver Pedro otra vez ahí te va ¿me amas? claro señor yo siempre te he amado a ver Pedro espérame no me has entendido ahí te va otra vez Pedro ¿me amas? le estaba diciendo Pedro me has negado tres veces yo quiero que te des cuenta que tu amor por mi era condicionado y el amor que yo pido es incondicional y se enfrentó Pedro y dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo ok entonces no se te olvide ese amor que tú creías que me tenías no es el amor que yo estoy buscando por eso te llevé tres veces a ese punto enfrentarte que tu idea equivocada de amor no era consistente era conmovible pero ahora estoy delante de ti y vengo a sacudir esa idea para que tengas un amor inconmovible si estamos ahora la última espérame es que me recordé de un testimonio no ahorita espérame de una consejería de una pareja de jóvenes que eran novios y ella se sentía pues estaba llorando porque se sentía abusada se sentía que no la amaban realmente porque el novio quería que fuera una Barbie que no engordara y si no hoy hay que ir a la dieta que no le saliera una espinillita o algo oye vamos al dermatólogo y la ropa de marca para lucirla ¿verdad? y un punto menos de la talla normal está tan chupo sí entonces imagínate yo pude ver la frustración de ella al sentirse que realmente no la amaba nada más le estaba exigiendo a ver cómo vistes a ver tu cara cómo no traes ningún defectito estás engordando tienes que dejar de comer oye qué presión si esa presión te ponen cuando eres novia imagínate cuando te cases yo siempre a los parejas de novios les digo mira todo esto multiplícalo por 10 ¿verdad? porque si te pega tantito ahorita multiplícalo por 10 si te habla con grosería multiplícalo por 10 si te cela y hace un pancho que casi te pega multiplícalo por 10 entonces a veces los jóvenes están mal están confundidos pensando que el amor es tener una belleza al lado y mira aunque no seamos tan bonitas si estamos en Cristo pues nos aman ¿verdad? ¿quién puede decir eso? yo pero es verdad el mundo confunde lo que es el amor con cosas vanas con cosas de la vida pero eso pues era una pareja cristiana imagínate unos novios cristianos que gracias a Dios terminaron y cambió el rumbo de su vida pero es mucha opresión es mucha humillación no eres feliz de esa manera en tu matrimonio porque tengo que estarme cuidando de no engordar y cuidándome que no me vas no comer cacahuates ¿verdad? porque luego me salen espinillas entonces ese es el amor que estamos viendo ahorita en muchas parejas ¿no? que exigen cosas que no son reales que para Dios no es la importancia aunque nos tenemos que cuidar ¿verdad? de nuestro cuerpo y todo pero no hacerlo como como un ritual de que tienes que estar perfecta o perfecto para que te ame sí la última esta viene siendo de los tres pilares que hablábamos uno es la palabra hablábamos de los de los principios desde el principio como el diablo ataca la palabra la segunda el amor como el diablo ataca el amor ¿verdad? que no perdones que no ames que ames a otra persona que no te aman a ti Dios no te ama etcétera todo el engaño que viene detrás de esto pero si tú te mantienes firme y crees a lo que dice la escritura que de tal manera nos amó Dios envió a su hijo Jesucristo porque nos amó si tú tienes bien asentado en ti que Dios te ama a ti y que así como él te ama a ti espera que tú ames a tu prójimo y te ames a ti mismo entonces puedes salir adelante una palabra para las personas solas las personas que tal vez su matrimonio ha fracasado eso no quiere decir que Dios no te ama y eso no quiere decir que tú puedes seguir amando y eso no quiere decir que tú no te debes de amar a ti misma si alguien no te amó alguien te rechazó alguien te cambió a cambio de otra persona quiero decirte aún así Dios te ama y tú puedes seguir amando y te puedes amar a ti misma el amor libera ¿de acuerdo? esa es una palabra que cierro el paréntesis el último tema es tenemos un pilar que es la iglesia cuando hablamos de iglesia lamentablemente está muy choteada esa palabra está mal versada mal usada ¿si? y tenemos que entender que no estamos hablando de una institución de una organización de una denominación estamos hablando del cuerpo de Cristo estamos hablando de personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo que han recibido el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos y que esta iglesia que Cristo vino a establecer desde su costado porque así como Adán dio su costilla para que naciera para que naciera Cristo de su costado salió sangre y agua para que naciera su novia la iglesia somos nosotros eres tú el que está a tu lado mi esposa es de iglesia y yo soy la iglesia para ella pero la iglesia así tiene una función inconmovible inconmovible de la cual cuando no es conforme a Dios esa iglesia Dios permite sacudimientos para que se desmorone lo falso o quede a la luz la hipocresía y la mentira lo corrupto permite sacudimientos los permite el Señor y lo hace porque se ofende Dios cuando decimos que somos su pueblo pero no caminamos con él entonces la iglesia es inconmovible cuando está fundada en la palabra cuando está fundada en el testimonio de Cristo cuando de ella emana amor y bendice a todos sus miembros y ese amor se derrama en las calles y bendice a los pueblos y a las naciones esa es la iglesia pero también es el lugar de la comunión de la coinonía de donde nos venimos a reunir donde el matrimonio tiene que venir a congregarse para meterse en las brasas con otras otras familias que están en llamas que tienen hogar y tú tienes todavía casa y Dios quiere quemar tu casa y construirte un hogar y aquí es donde empiezas a encontrar otras parejas más crecidas en el Señor que ya tienen fuego en su matrimonio que tienen el testimonio de Cristo hay una coinonía y tus niños se empiezan a juntar con otros niños que son del ambiente cristiano y empieza a formarse una comunidad una sociedad una cultura que aun cuando están en el mundo afectan al mundo porque ellos son un hogar son fuego traen fuego del espíritu hay reuniones de hogar donde puedes ir a esa reunión de hogar y aprender la palabra entre semana o abrir tu propia casa nomás enterando aquí a Juan Carlos de Adina para abrir una reunión de hogar para que haya un hogar en tu casa y ese hogar invitas a tus familiares y vecinos este es un lugar donde puedes servir y desarrollar tus habilidades tus dones muchos de ustedes tienen dones y están ahí sentados y dicen no pues ya está ocupada esa posición no pues ya está ocupada aquella posición no pues yo no tengo nada que hacer me estoy aburriendo mejor me voy a otro lugar y ese es el engaño más grande del enemigo este es un hogar donde hay espacio para servir y no es nada malo que te acerques y nos digas oye yo quiero hacer esto como ves se puede no se puede que me recomiendas pero la oportunidad de servir es imitar a Cristo que el sirvió si estamos entendiendo sirvió a su iglesia sirvió a su amada si tu si tu sirves entiéndeme esto es un principio de la iglesia y ves como otros sirven pues es más fácil aprender a servir también en tu casa y lavarle los pies a tu esposa o a tu esposo y servirle a tus hijos o servirle a tus padres es un lugar donde hay consejo y dirección la iglesia en llamas una iglesia que tiene fuego aquí es donde como le hago para que como le hiciste para que hubiera fuego en tu casa como donde conseguiste esa leña dime la técnica para poder prender rápidamente una fogata aquí hay unos expertos en los asadores verdad que saben como prenderlo así en dos testigos ya vemos otros que estoy ahí toda la hora y diez horas y no prende nada o sea no se parecen que son brujos estos cuates yo no no prende pero hay aquí donde aprendes a aprender por medio del consejo a veces hay problemas en el matrimonio a veces hay problemas en el trabajo hay problemas de diferentes tipos y la iglesia es el lugar donde se orienta se ayuda se le da dirección se le da la solución muchas veces llegan ya tomada la decisión del divorcio tomada la decisión de que ya se fue o cosas así y nos enteramos hasta el final y lamentablemente teniendo el recurso no lo aprovecharon entonces la iglesia es un lugar donde existen estos recursos para sacar adelante y no nomás ayudarlos a salir adelante sino que equiparlos para que ustedes saquen a otros adelante si me explico es un lugar de discipulado donde aprendemos la palabra donde usamos los dones del Espíritu yo tenía otro mensaje le dije a Adriana oye traigo otro mensaje pero pues no nos dio el tiempo pero el otro mensaje era los dones del Espíritu Santo para el matrimonio cada uno de los nueve dones son aplicables al matrimonio cada uno de ellos sabiduría ciencia fe sanidades milagros todos estos nueve dones están para servir y ayudar a la iglesia de la familia el matrimonio son para el matrimonio estos dones y finalmente es un lugar de oración donde se ora por ti donde tú puedes orar también y donde se libera la gente se libera de opresiones algunos vienen muy oprimidos matrimonios que están luchando que traen vidas secretas que no pueden decirlo porque por me da vergüenza no quiero decirlo y están luchando o están solos se fue el ser querido la persona del matrimonio el esposo la esposa o el hijo que se yo y están pasando por un calvario y nadie sabe nada pero aquí es un lugar de oración y es un lugar de liberación es un lugar de consuelo esa es nuestra misión esta es nuestra función terminamos si vamos a terminar ahorita ya con un una oración si se gustan ponerse de pie queremos pasar de una casa a un hogar y a veces en la transición se van a caer cosas las conmovibles se van a quemar cosas se van a tener que soltar cosas para que tengas un hogar para que haya fuego en tu casa en tu corazón un fuego que amas a Dios por encima de todo donde amas a tu cónyuge con todo tu corazón que no tienes ojos para nadie más donde te amas a ti mismo porque Dios te ama y porque eres amado Señor en el nombre de Jesús pedimos por estos matrimonios que están aquí los que nos están viendo matrimonios que tal vez no pudieron llegar hoy que están luchando y que están pasando por sacudimientos y piensan que se acabó todo pero Padre en el nombre de Cristo gracias que tú eres el que conmueves tú eres el que sacudes y haces que se caiga lo falso lo perecedero y quedes solo lo inconmovible lo duradero lo verdadero ven y sacúdenos Señor a todos haz una limpia interna en nuestros corazones y en nuestras mentes y en el nombre de Jesús Padre permítenos abrazar lo inconmovible de tu palabra lo inconmovible de tu amor y lo inconmovible de tu fuego en el nombre en el nombre de Jesús ven y reparte lenguas sobre cada uno de los que están hoy aquí ven Señor que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno Señor en el nombre yo quiero darles una palabra como familias que estamos aquí representadas es el tiempo de resplandecer estamos viviendo tiempos oscuros tiempos difíciles pero nosotros los que estamos en la iglesia los que somos el pueblo de Dios es tiempo de resplandecer y dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz familia resplandece porque ha llegado Cristo ha llegado el que pelea mis batallas ha peleado el que mueve las montañas tenemos que resplandecer porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová somos familias donde está el Señor donde amanece donde resplandece y dice que sobre nosotros será vista su gloria será vista su gloria y cubrir ay perdón entonces la palabra es que como matrimonios como familias tendemos que resplandecer es nuestro tiempo Dios quiere hacer cosas nuevas toma la palabra creele al Señor Señor el Señor el Señor te está hablando para que seas luz en las naciones para que aunque venga la oscuridad tú te vas a poner de pie pero la primera palabra que dice es levántate tú toma la decisión de resplandecer no te quedes ahí sentado no te quedes ahí parado levántate y dile al Señor yo estoy aquí para hacer lo que tú digas Señor yo quiero resplandecer llénanos a todas las familias aquí de tu Espíritu Santo Señor para que podamos ser una luz en medio de la oscuridad en el nombre de Cristo Jesús amén llenaré de gloria esta casa la convertiré en hoguera la convertiré en hogar ha dicho el Señor de los ejércitos en el nombre de Jesús llena de tu gloria tú pídele por favor conmigo tú dile Señor ven a mi vida y lléname de tu fuego quita lo conmovible y deja solo lo inconmovible te agradezco Señor en el nombre de Jesús gracias por bendecir mi vida y llenarme de tu amor para amarte a ti por encima de todo para amar a mi cónyuge con todo mi corazón y para amarme a mi mismo en el nombre de Jesús amén amén Dios los bendiga y continuamos aplausos